Amigos, buenas tardes, estamos aquí en el río San Pedro Nos queda un poco de sol Vamos a dar una prospectada aquí de rapidito A ver que nos podemos encontrar Vamos a calar el Simplex Aquí en tierra húmeda, dentro del agua A ver que podemos encontrar Muy bien amigos, aquí nos está dando un tono Por el escándalo del ruido Al parecer va a ser aluminio Aquí no vamos a encontrar muchas latas de aluminio Porque viene mucha gente A echarse sus cervecitas Pero vamos a ver que sale Vamos a andar de vagos un rato aquí Muy bien amigos, aquí está ya el objetivo Lo que salió, una lata Una latita de fierro Pero vean hasta donde Con unos 30, 40 centímetros La captó El Simplex sumergible Y pues vamos a seguirle Creo que me voy a ir mejor a lo seco Porque Al escravar en la arena Se pone muy difícil Se va enterrando, enterrando, enterrando Y la verdad se pone más Muy trabajoso Miren Ahí hay algo Está superficial Vamos a ver si lo podemos sacar Pues ahí está amigos Miren lo que salió Una moneda de 50 centavitos Ahí estaba luego Y se veía Superficial Vamos a buscar más de estas Aquí me daba un tono Parecido al de las monedas Amigos Pero salió esta varilla acerada Que bueno que la sacamos aquí Porque está en el agua Y alguien se la pudo haber enterrado Vamos a hacer un corte amigos Se me cayó la moto Por qué te caíste muchacha Se me cayó la moto Pobrecita la muertálica Les sigo a mostrar justo Que acababa de sacar Estos dos pesitos No los encontraba Cuando atrás se cayó la moto Pues continuamos amigos Tremenda soleada me puse ahorita Porque se me cayó la muertálica Ahí está Ya la acomodé bien Vamos a continuar Ya le mostré Los dos pesitos Que nos encontramos Y en este lugar Promete Continuamos Ahí me está dando otro tono amigos Y al parecer Parece ser que es Una monedita Lleva un caballo corriendo Vamos a ver que es Aquí traigo lo que salió amigos Lo que detecté Pero Necesito buscar bien A ver que es ahorita Hago un corte y se los muestro Pues amigos Es solamente un pedazo de alambre El que estaba aquí dentro del agua Daba tono como de moneda Pero es un triste alambre Tengo pendiente por el celular Porque ese no es sumergible El simple sí El pro pointer también Pero mi celular no Un buen tono amigos Pero es aluminio Una lata de aluminio Continuamos Miren amigos Sacamos un tono ferroso Y salió esto Muy peligroso Que es un trozo de alambre De púas Tiene Punta a un lado Punta a otro Y ahí va la púa Aquí entra gente Niños a bañarse Pie descalzo Imagínense Un enterrón de esto Pues Continuamos Prácticamente Limpieza de río Pues bien amigos Aquí me dio Un muy bonito tono Y salió esto Que no sé qué es Pero es Es cobre O bronce Esta es una pieza Parece No sé Cigarro Electrónico No sé Hay que checar qué es Estoy viendo Que aquí en el río Donde hay mucha gravita Se acumula mucho metal La misma piedra Hace tapón Porque me da muchos tonos Y pues aquí Va a estar bien la jugada Aquí hay algo grande Amigos Enterrado Vamos a ver qué es Es ferroso Esta algo grande Es un tubo Pues bien amigos Ya cayó la tarde Ya es hora de retirarnos Con esto Despedimos este video Y Llegando a casa Les mostramos Lo que nos encontramos Por aquí Aparte de haber encontrado Buenos amigos Que Me contaron Historias muy interesantes Vamos a Ya tenemos más material Para hacer un buen video Pues ya estamos De regreso amigos Ya Terminamos de prospectar Ya llegamos a casita Y aquí está el resultado De la búsqueda Rápida Express Pero muy divertida Ahí en el río Miren pues Que les puedo decir Este peligroso alambre Salió Este otro alambre También Este es Cobre Bronce Perdón De buen tono Esta monedita Vean que bonito Está brillando 50 centavos Estaba superficial Cuando la vi Se le hizo muy Creí que era una medalla Pero no Fue una monedita 50 centavitos Dos pesitos También que salieron ahí Un clavo Aluminio Esta cosa Que no sé que es También es bronce Y las latas Eso es todo Pero queda la promesa De volver a ir Para hacer Un buen video Nos vemos en la próxima Saludos a todos ¡Gracias! Gracias por ver el video.